No puede ser verdad. Atención para los dominicanos. Algo consejito. De tonto maco. Siento una baluna calle. Y usted ve 30 gente ahí discutiendo ahí. Tuve discusión, pelea y todo. Y de esos 30. Usted ve que no hay 20 muestras, ve que son haitianos. Mire, despierta ese. ¿Qué piensas en el mundo?